Hay varias lecturas, pero oí bien, perfecto. Eso se da, eso se dio. Hay una razón básica por la que se repitió la misma película de Oquitro. ¿Se acuerdan de aquel que dio la vuelta al mundo cuando fue transportado? En esas mismas condiciones, pero lógicamente robado del amor. Mercedes, es un jaguar. Vamos a presentar otra vez ese video. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que este señor todavía... Exacto. ¿Qué me dicen? ¿Qué dicen, niña? Ah, sí, miren, ya está listo algo que yo preparé. El día de ayer, como decía al inicio del programa, estuve en el Zoológico Nacional conociendo a los cachorritos de León. Yo quería hacer esto desde hace muchísimo tiempo y quiero mostrarles esta noche acá a los dueños del circo ¿Cómo fue esta experiencia? Dejando un poquito el veneno. Muy fuerte, mi amor, bellísimos esos leones. Tommy y Enrique están envidiosos porque no los llevé, pero no cabían en mi carro. Acá. Yo tengo un paréntesis del veneno en los dueños del circo para dar a conocer parte de lo que tiene y ofrece el Zoológico Nacional de Santo Domingo. Mi intención principal era conocer a los tres nuevos cachorritos de León que hace poco más de un mes nacieron en nuestro zoológico. Pero, al entrar al zoológico, me di cuenta de que había muchos otros animales que sin duda valía la pena observar. Una gran variedad de aves, lechuzas, puedes ver al inicio del recorrido mientras te trasladas en automóvil. En jaula, uno a uno, puedes observar a cada uno de estos animalitos. Hay varios animales como este, provenientes de Asia. Algunos populares avestruz, provenientes de África. Camellos, bisontes, los simpáticos monos que siempre agradan a todo el mundo, las no tan bonitas iguanas. Y por fin mi encuentro con los leoncitos, a que me acompañaron mi madre y mis hermanas. Poder compartir con estos cachorros de León fue sin duda una experiencia inolvidable. Ya es que desde pequeño me encantan estos animalitos. Y por eso, hoy en Los Dueños del Circo, quiero mostrarte cómo fue el encuentro cuestión. Estos tres cachorritos de León tienen un poquito más de un mes. Y aquí tenemos a Gerald, quien es la persona experta, quien se encarga de darle comida, alimentar, cuidar. Y es médico del zoológico. Estos son los cachorros de León, o Pantera León. Tienen un mes y cuatro días ya. Fueron nacidos aquí, retirados de la madre, porque van a ser para intercambio. Y se criaron a mano ahora. Es un poquito complicado, ya que cuando van creciendo poco a poco, les van saliendo los dientitos y empiezan a morder, a probar su fuerza, a probar su dominación. Y ya luego, mientras va pasando el tiempo, se van poniendo un poquito más de residuos por el asunto de las hormonas, cuando llegan adultos. Pero pueden estar en una casa desde pequeñitos. Ya luego cuando crecen, no se van a conseguir. Y pueden convertirse en la comida de ellos. Tú que nos estás viendo, también tienes la oportunidad de disfrutar y conocer a todos estos animales, y en especial a estos tres cachorros de León. Pero apúrate, porque muy pronto dejarán de estar en este zoológico para pasar a otro parque dentro de nuestro país. Así que aprovecha y visítalos este próximo fin de semana. Aprovecha y visita cuanto antes el Zoológico Nacional, que está totalmente remozado, muy cuidado, y tiene una gran variedad de animales que vale la pena venir a visitar. Soy el doctor García Rubén, veterinario del Parque Zoológico Nacional, y le invito por aquí a que vean las nuevas especies y los nuevos cachorros de León, para que disfruten de verdad lo que es el zoológico renovado. De esta forma me despido. Esta fue mi visita al Zoológico Nacional, mi maravillosa experiencia junto a mi familia, conociendo a los maravillosos cachorros de León. Así que te esperamos y visítanos. ¡Ah, mi amor! ¡Qué lindo! Óigame lo siguiente, estos cachorritos de León van a estar por muy poco tiempo más, corbatín, entonces yo los invito a ustedes que vayan al Zoológico Nacional cuanto antes para que los conozcan, porque de verdad van a estar por muy poco tiempo. En Santiago de los Caballeros, mi amor, un voz chinche. Cocoroco en el verano que Luis Medrano organizó. Así que José Ángel estuvo por allá y dijo que ibas a decir tú. Ah, ¿que en Santiago estaba la José Ángel? Claro, acá. Acá. Acá.